En estudios, el congresista Héctor Ventura, congresista integrante de la Comisión de Constitución y congresista también por Tumbes. Importante también la percepción que nos trae. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches. Gracias por la entrevista. Efectivamente, lo que se vive en las fronteras, por lo menos en Ecuador, Perú, es complejo. Las olas de criminalidad están haciendo mucho daño a mi región y también a todo el país. Usted ha estado en Tumbes la semana pasada. Estuve hace unos días en Tumbes, estuvo también el señor Ministro de Defensa y del Interior. Pero aquí hay un tema muy importante, es que se pretende cambiar algunos artículos de nuestra Constitución. El artículo 165 y el artículo 166, donde claramente refleja el rol fundamental que cumplen el artículo 165, nuestra Policía Nacional del Perú, y el artículo 166, que establece las funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas. En estos momentos estamos atravesando un caos muy grave, una situación muy crítica en frontera. Lamentablemente en Tumbes esto se está desbordando. Lo que se pretende es cambiar, pero cambiar un orden constitucional comprende dos legislaturas y comprenden el tiempo por lo menos un año, marzo a junio y de julio a diciembre. Entonces eso perfectamente va a conllevar a tratamientos académicos, constitucionales. Pero hoy el país necesita lo más urgente, un cambio de la forma como se está actuando en fronteras. Esto se envió en mayo del año pasado, claro, que ustedes también han demorado en revisarlo. No tanto así lo que hoy la ciudadanía quiere, resultados, y creo que está en manos del Ejecutivo, de poder darle celeridad a la respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía. ¿Usted no considera importante entonces un cambio de constitución para reforzar el apoyo a la Policía Nacional en las fronteras? Es importante merituar algunos cambios, pero nuestra constitución es clara. Lo que nos está faltando es accionar, darle celeridad a lo que se está viviendo en frontera. Es más, el propio Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde refiere que en estado de emergencia perfectamente podría articular acciones con la Policía Nacional para defender la soberanía y el orden interno. Entonces, a pesar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, requerimos con urgencia el accionar del Ejecutivo. El hecho de llevar un tratamiento de pretender cambiar nuestra constitución llevaría bastante tiempo, estamos hablando de un año. Y además que hay otros congresistas que tienen una postura similar a la suya, la congresista Moyano, el congresista Cueto también, y sobre todo comentaba la congresista Moyano que hoy se han estado informando un poco más respecto a las funciones, los roles específicamente de la Policía, Fuerzas Armadas en la frontera. Y que realmente, al igual que usted, consideraban que no sería una medida para aplicar en estos momentos, no sería una medida oportuna cuando podría, en todo caso, el Ejecutivo plantear otro tipo de soluciones. Que sería la salida más próxima. ¿Como cuáles? ¿Qué plantean? Mire, lo que necesitamos... Hace unos días estuve en mi región Tumbes, y el Ministro de Interior se comprometió en dotarnos de 100 efectivos policiales. Yo estuve haciendo la vigilancia, el control de fiscalización, y vio usted, no hemos podido notar los 100 policías de Hinoaes que habrían estado en Tumbes. Entonces, yo he solicitado al Ministro hoy por la mañana una sesión descentralizada que tuvimos en la Comisión de Presupuesto, y esperemos que nos diga. Tal vez por cuestiones estratégicas, técnicas, no nos tienen que decir exactamente qué funciones van a cumplir, pero por lo menos ver a los efectivos policiales que cumplan la finalidad de proteger el orden interno. Y lo mismo pasa en la frontera. Tenemos una frontera norte bastante extensa. Los policías que se han enviado no se dan abasto, y sobre todo hay terrenos bastante agrestres donde, de pronto, las Fuerzas Armadas tendrían un mejor desempeño. Y nuestra Policía Nacional está preparada para cumplir todas esas funciones, pero necesitamos que tomen acciones técnicas, tácticas, y dotarles de herramientas, de armas a nuestra Policía Nacional. Dos patrulleros que están vigilando la línea de frontera en el Ecuador, más de 160 kilómetros de frontera. Dos patrulleros. Entonces, ¿dónde están las estrategias políticas que tiene el Ministerio del Interior? Dos patrulleros hay en toda la frontera norte. O sea, donde pude observar, esos días que estuve en Tumbes, exactamente en La Palma, Boca Toma, La Palma, en Tumbes, provincia de Sanomía, estaba un patrullero y uno que estaba unos kilómetros más al fondo, otro patrullero, que eran de frontera. Entonces, por eso, ya me exhorto al señor Ministro para que refieran dónde están los 100 policías, ¿no? Entonces, asimismo, el Ministro Chávez Creta se comprometió en que nuestras valerosas fuerzas armadas también hagan un trabajo disuasivo con los vuelos de los helicópteros. Tampoco se está dando. Entonces, esperemos de que ellos con conocimiento de estrategias en seguridad de Estado y soberanía nacional puedan articular lo más pronto posible porque la frontera de Ecuador es una coladera. Ya es insostenible poder hacer que nuestra policía de la región, la policía de Tumbes, pueda articular esfuerzos. No se están abasteciendo. Entonces, nosotros hemos solicitado, en mi despacho, que la presencia del Ministro de Defensa, bueno, el Ministro ha estado en Tumbes, pero hay un sinsabor de parte de la ciudadanía, de los alcaldes distritales y provinciales, que también han sido, ellos han sido amenazados de muerte. Y el año pasado falleció un regidor en la provincia de Salomía. Entonces, vea, todo esto lo digo con conocimiento de causa. Estamos viviendo todo este caos en Tumbes y yo sabiendo de que se necesita celeridad, vamos a ponernos a debatir en estos momentos un año de temas constitucionales cuando lo que quiere Tumbes, lo que quiere el país, es resolver lo más antes posible este conflicto interno que tenemos justamente también con los ingresos de organizaciones criminales y eso estamos alertando hace bastante tiempo al Ministro del Interior y, bueno, esperemos que tome las mejores acciones lo antes posible. Sí, por supuesto, porque ya vamos tarde. Gracias, congresista, por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos a...